¡Ataque desde lo alto! ¡No te metas en mi camino! ¡Aumenta la ganancia! Siempre se puede mejorar. Negativo. ¡Suba los graves! ¡Es hora de comenzar! ¡Hagámoslo más rápido! Justo o no, voy a acabar con esta guerra. ¡No! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Todo o no, voy a acabar con esta guerra! ¡¿Y eso, te metas en mi camino! ¡Eres que nos veja! ¡No, no, 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 no! ¡Hagá estamos en mi camino! ¡No, recámoslo más rápido! ¡Es en mi camino! ¡¡Sí! ¡No! ¡No, recámoslo más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo en la mira 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 ¡Suscríbete! 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 Para andar satisfecho Andar satisfecho Estas posiciones ¡Vamos a casa, equipo! Sí ¡Adelonte de третьего depo-ho! ¡Mientras dentro! ¡No quiere mucho! ¡Acabemos con esta! Voy a la actividad Llemos los dos los dos Traemos en sus puertas Y a nuestra autoridad para ganar ¡Suelvo ya! ¡Suelvo ya! ¡Suelvo ya!